¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar junto a Mario Kempes. Soy Fernando Palomo, bienvenidos a este encuentro internacional. Y el partido de hoy, señoras y señores, es en la selección de México, frente a Australia. Se nota, Marito, que estamos en un mundial, las cabinas son diferentes, todo el café viene más calientito también. Hasta parece que a nosotros se nos cambia la cara cuando estamos en presencia de esta clase de partidos. No, 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 seguimos igual de feos. ¿Qué nos vamos a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! Atento México, esta es la selección que hoy los pone a vibrar a todos. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Acá está la confirmación del once inicial de los Socceroos. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Arranca la primera parte, nos ponemos las pilas, el tribu en la pelota. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Horrible el pase, a mí me parece que este chico es daltónico. México que adelanta líneas. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. ¡Ay, mano es lo que ha dicho el árbitro! Que esto no es un partido de básquet, esto es un partido de fútbol. De un jugador como Carlos Vela se puede esperar cualquier cosa en un partido, seguramente un gol. Está claro que Carlos Vela es un jugador que lo podés poner por el medio, por la derecha o por la izquierda, pero por fuera siempre es mejor por su velocidad y su regata. ¡Carlos Salcedo! Ha tocado la pelota con las manos, falta. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. ¡Ojo que avanza el tri! Le va a pegar y puede ser atajador de Ryan. Se fue la pelota para el fondo, hay tiro de esquina para México. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una atajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. ¡Qué maravilla, Marito! ¡Qué maravilla, Marito! Tiro de esquina al centro. ¡Moreno! ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empezar el partido y marcar un gol sería fenomenal, pero todavía este no cae. ¡Fácil recuperación del balón! Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡El balón está suelto! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Juritz! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Gol! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. Desde esa zona, María, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco, solito. A ver si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Arranca nuevamente el partido, uno a cero. Miguel Ayun. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Parece ser una lesión seria, detiene el partido el árbitro para que lo atiendan. Perfecto, Fernando, el árbitro. Hay que ver lo que tiene el jugador lesionado. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Previsible, el jugador lesionado va a salir del terreno de juego. El jugador lesionado ha abandonado ya el terreno de juego y ahora van a reanudar el partido con un bote a tierra. Es una lástima que haya tenido que retirarse del campo por lesión, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Buena pelota larga para afuera. Transporta el balón. Y así le pega la pelota. La tranquilidad gracias a Memo Ochoa. Carlos Salcedo. Y lo dejaron pasar. Lo define. Se escapa la... Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Vaya Chample que le metió la pelota! Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas. Aprovechando muy bien el rebote, han encontrado un espacio en la defensa y llegaron en el momento justo. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Millejirinac. Rápidamente devuelve la pelota. Ahí va el pase para Vela. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Acá está el gol que puso todo parejo. Con toda la tranquilidad del mundo y esa clase que ya nos tiene acostumbrado, la puso ahí, a la derecha del arquero, donde este no llegó. Córner al corazón del área. Llegó a la bocha al área y la rechazan. Javier Hernández Balcázar controla la pelota y sigue. Atinto con el pase, bueno. ¡Buen frentazo! Si le pegaba mejor con la frente, Fernando estaría gritando el gol. ¡Buen frentazo! ¡Buen frentazo! La ha dejado en la pelota justita el rival. Irvin Lozano. México que adelanta líneas. Hernández. Corta bien esa pelota. Esa es de Chicharito. Impresionante la defensa. Asis Bechitz. Sainsbury. Levantan el cartel que dice que se juegan cuatro minutos más. Increíble. Interceptando el pase. Se acerca zona de ataque. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Ahí se viene ya la confirmación. Amorestado el mexicano. Fijate la preocupación del técnico. El equipo está perdiendo la calma. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Está claro que hubo contacto. La falta más que dura. El árbitro acertó. El portero que vuela y se queda con el balón. El central que dice que se termina la primera parte de este 1 a 1. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Bueno, estoy seguro que en el segundo tiempo irán en busca de esos tres puntos. De momento hizo el gol del empate y me parece que eso está bien. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Matiu Leky. ¡Epa! ¡Esta es buena! Herrera. Herrera. Ahí va avanzando con la pelota. Balón cargado de peligro. Tom Rogitz. Aziz Bejic. Miguel Ayun. Bien señalado el fuera de juego. Y se viene un cambio. Hernández aquí puede haber una oportunidad ha llegado la pelota pero no puede controlarla Jesús Gallardo ojo que avanza el tri Jesús Gallardo Javier le pega, le pega han fallado, lo quiere la ventaja el público ya ha dictado sentencia Mario, este es uno de sus favoritos y una sentencia positiva porque hay varias sentencias esta realmente la que nos gusta a todos Mark Milligan se están adueñando de la redonda y ahora que quiere meterse por la banda es bueno el balón atrás rebote en el traveseño se fue arriba que bien se elevó pero el cabezazo pasó muy cerquita del arco está listo el cambio se va a hacer el movimiento esa pelota le se ha quedado en el medio campo quizá por acá encuentre la oportunidad Asis Bechitz aplica la ley de la ventaja ojo que se puede venir la contra solo tiene a uno claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside ahora con el partido detenido el árbitro decide sacar la amarilla a mi me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe le saca la amarilla la selección de México ahora va a realizar un cambio le quedan 20 minutos al partido México que adelanta líneas apretado por la marca la pelota se le termina escapando hay algo que hace el fútbol en nuestro continente especial Mario, ella está en la tribuna la pasión del hincha como vive el partido la pasión el folclore el color el griterío todo dentro de esos 90 95 minutos que rodean un partido porque estos nunca se cansan de alentar entra el jugador y quizá tenga una Roby Cruz ahí la lleva bien es una buena oportunidad en el tiro libre el árbitro que la manda a la ducha concede un tiro libre y en qué zona de la cancha sí señores hemos visto muchos goles de esta zona Fernando y esto le podría dar el triunfo ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza llegó con ganas de sacar la pelota pero termina cometiendo la falta ha llegado muy bien a tapar esa pelota y tendremos señoras y señores tiro de esquina el balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo tiro de esquina tiro de esquina al centro del área le llega la pelota un compañero pero está complicado cruce gol esto es increíble para tirarse los pelos Mario lo están ganando hay que festejar terminaba el partido fijate los jugadores la alegría con elegancia Mario pero para la elegancia también hay inteligencia y hay que tener la cabeza muy fría espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere tendrán que evitar la desesperación en México y no dejarse ir por este resultado que los puede poner nerviosos Reyes ojo que avanza el tri como robarle un caramelo a un niño se ve en el saque de meta ya vamos por los 37 del segundo tiempo Tom Rogitz Mark Milligan no puede controlar el balón Marco Fabián Mark Milligan se acerca zona de ataque se arreglaron de alguna manera para detenerlo llega cortando bien y recupera y por qué no desde ahí buena la entrada la pelota queda ahí hay mano es lo que ha dicho el árbitro que esto no es un partido de basque este es un partido de fútbol interceptando el pase hasta acá llegamos con este partido el árbitro decide que se ha terminado es un resultado que puede afectar la confianza más allá del carácter amistoso del encuentro lo que es bueno de este partido es que no era por los puntos y hay tiempo para arreglar algunas situaciones no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente ya no se puede ap petir pero ya no se puede aportar si tú te acercas nuevamente